Hija, la razón que te escribo esta carta es porque sólo un hombre de verdad es digno de ti, de tu corazón y de tu amor. No te conformes con menos. Hija, el amor es la fuerza más poderosa en el universo y el matrimonio con la persona correcta es un pedazo del cielo a la tierra, pero escoger a la persona equivocada también podría ser un infierno. Hija, no hay hombres perfectos, pero sí habrá un hombre que será perfecto sólo para ti. Desde hoy, pídele a Dios que sea un hombre de un gran corazón, porque Él necesitará un corazón grande para darte todo el amor que tú mereces. Pídele a Dios que te dé un hombre de palabra porque si perdiese todo en el mundo, si perdiese casa, salud, dinero, trabajo, pero tienes un hombre de palabra, entonces lo tienes todo. Valora más su carácter que su cuerpo, porque el cuerpo cambia, pero un hombre de carácter te dará estabilidad. Enamórate de un hombre humilde, no un hombre orgulloso. Cuando lo estés conociendo, quiero que te fijes en cómo trata a la mujer, que no está pintada y arreglada, que vende comida en la calle. Fíjate en cómo trata a la anciana que necesita que alguien le cargue una bolsa, porque un día tú podrías ser esa anciana a su lado. Enamórate de un hombre que tenga el valor para ser tu guía, porque tu carácter es fuerte, pero también que sea un hombre valiente, que no tenga temor de escuchar y valorar la voz que Dios te ha dado a ti. Si te grita en frustración o te ignora por días y semanas, te dice que tú eres todo el problema, no es el hombre que merece tu corazón. Señor, quiero pedirte que solamente entregues tu corazón a ese hombre, que para él tú seas su mundo, su todo, su inspiración, su motivación y su fuerza. Y si estás en duda, no le entregues tu corazón. Enamórate de un hombre que te respete y te valore por la mujer hermosa que eres, quien te ame más por tu esencia y por tu alma que por cómo te ves y que esté dispuesto a esperarte hasta el matrimonio. Quiero pedirte que te enamores de un hombre de verdad, uno que te persiga con la mirada, que solo tenga ojos para ti y que se pierda en el brillo de tus ojos. Recuerda que todo amor proviene de Dios y que si el hombre que escoges no tiene cercanía a Dios, no podrá satisfacer tu necesidad de amor. Enamórate de un hombre que sobre todo valore a Dios, un hombre que te ayude a orar cuando no tengas fuerzas. Enamórate de un hombre que se arrodille a buscar la presencia de Dios a tu lado, un hombre que no huye cuando las tormentas de la vida vienen, sino que te sostendrá de la mano. Enamórate de aquel que haya cultivado su carácter, dominado sus vicios y doblegado sus defectos. Entrégale tu corazón a un hombre que te llene la vida de detalles, un hombre que jamás te oculte lo que siente. Enamórate de alguien que sepa escucharte, aun cuando no sabes lo que quieres o sientes. La razón que te digo esto es porque solo un hombre de verdad es digno de ti, no te conformes con menos. Te lo dice un hombre locamente enamorado de ti, tu papi.